Aquí viene el concurso para saber cuál de las tortas negras que están en exhibición será la ganadora y para darle un poco de entidad a todo esto vamos a hablar con el jurado. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, acá estamos todavía en horario que estamos recibiendo las tortitas que faltan hasta las 3 de la tarde y después entre las 3 y las 4 daremos el veredicto a ver cómo viene la cosa. Entonces, Fer, falta que alguien traiga un termo, un mate, un poquitito de azúcar para pasarlas. Un poquitito de mate para pasar las tortitas. Hasta ahora tenemos 9 inscriptos en la categoría emprendedores. Se ven todas muy tentadoras, esperemos que tengan suerte y que ganen mejor. Seguramente que así será, pero lo importante es que se diviertan el entusiasmo y que participen de este tipo de espectáculos, eventos, festivales. Bueno, siempre lo mismo que tratamos de repetir cada vez que hay un emprendimiento de este tipo. Está bueno que venga la gente, que participe, que se sume y que se realce la gastronomía de salto como últimamente viene haciendo. Viene cada vez, siempre hay cosas nuevas para comer, para probar. Entonces, está bueno para, en este caso, bueno, es la tortita negra que está buena la idea. O sea, es una forma de que la gente se demuestre toda la gastronomía que está haciendo. Ahora vemos de todos los tamaños, colores y formas. Va todo en el gusto, por lo que podemos decir. Y esto es muy subjetivo, aclaremos. No es que alguien es mejor que otro porque... No, lo que nosotros vamos a evaluar es la técnica de amasado, la cuestión de la forma, que no sea muy elevada, para que pueda morderse bien. Y bueno, después el gusto y a criterio personal. No se nos pelee en el medio del debate. No, para nada. Es más, tenemos un rato largo para probar. Tenemos algunas y unas cuantas. Así que, está buena la idea. Los felicitamos y les agradecemos por siempre estar presentes en cada una de estas competencias, entre comillas, pero que no hacen más que, como decían ustedes, engrandecer la gastronomía local. Sí, agradecer a Cultura, a César y a la municipalidad, como siempre, que nos convocan. Y bueno, siempre tratamos de venir y dar una mano y siempre estamos a disposición para lo que nos convoque. Muchas gracias. Gracias.